¿Yo les parezco feo? No los culpo. La apariencia es parte de la propia realidad que en nuestra interacción cotidiana incluso delimita nuestras propias opiniones, juicios y hasta prejuicios. Para los griegos la belleza era incluso una expresión de la bondad del alma y una virtud en consecuencia. Existe lo bello de acuerdo con determinados contextos y cánones en la historia y en distintas regiones que hacen que en el mundo, tanto en el pasado como ahora mismo, estas distintas concepciones de belleza se expresan de distintas maneras, por mucho y que desde luego la industria de la moda ha generado sus propios arquetipos para establecer la escara aspiracional en el terreno del consumo y de las expectativas de cada uno de nosotros para corresponder con esos arquetipos. Nada más natural que a ustedes y a mí, a todos nosotros, algo nos parezca bello o algo nos parezca feo. No existe desde luego un concepto sin la delimitación del otro. Toda esta retaíla de opiniones viene en acolación por aquel tuit, no sé si ustedes ya lo vieron, de Fernando Belausarán en donde señala que Alejandra del Moral es muy superior intelectualmente, intelectualmente, éticamente y estéticamente a Delfina Gómez. Los guardianes de lo políticamente correcto que además se encuentran en un estado permanente de crispación y alertas para enojarse en cualquier momento de cualquier cosa se le vinieron encima. Antes de continuar, desde luego, yo en lo personal no antepongo un juicio estético de fealdad o belleza cuando hablo de un entorno determinado, de un entorno político, cuando hago un análisis. Reitero, yo en lo personal no incorporo el elemento estético para la valoración de una situación específica. Lo hizo Fernando Belausarán y eso es o forma parte de nuestras propias libertades. ¿Tiene que ver eso con la discriminación o el racismo? Estoy completamente seguro de que no. Si yo a ustedes, como hice al principio de este comentario, les pregunto si soy feo, no siento en modo alguno que su evidente respuesta vaya aparejada de racismo, por mis evidentes expresiones fisionómicas, ni tampoco de clasismo, porque en efecto pues no formo parte de modo alguno de los potentados, ya no digamos de la economía en su cúspide, sino ni siquiera desde luego en la propia medianía con la que se desarrollan muchos de mis propios colegas en esos terrenos de poder adquisitivo. No hay una ofensa, no hay un insulto. Como tengo muy claro que Henry Cavill no es precisamente alguien que pudiera equipararse estéticamente conmigo o con los ojitos de Mario Delgado. Como tengo muy claro que Margot Robbie es estéticamente guapísima y que poco o nada tiene que ver con cualquiera de las personas que ustedes quieran comentar con Citlaly Hernández, ¿les parece? Hay una distancia enorme, ¿qué digo enorme? Enormísima entre un caso y otro caso. ¿Eso me lleva a decir que soy racista o que soy clasista? No. Eso me lleva a decir que tengo una determinada opinión, un gusto, y que sobre esa opinión o gusto no estoy lastimando absolutamente a nadie, más aún cuando cada uno de nosotros tenemos esas predilecciones que nos llevan a determinado consumo o a determinado parecer, porque la estética y la belleza eso implica también un disfrute, un goce, un goce en lo mirado, un goce en lo que significa la recreación, pues sí, justamente de la propia estética, en fin, seamos más precisos. Fernando Belausarán dice que es más inteligente y que es más guapa que la propia Delfina Gómez. ¿Hay algo que le podamos reclamar a Fernando Belausarán por haber señalado eso? ¿Los guardianes de lo políticamente correcto pueden acusar a Fernando de todo lo que acabo de señalar? Bueno, lo pueden hacer porque lo están haciendo, pero ¿eso implica en modo alguno que él haya cometido un acto de agresión? Me parece que no. Independientemente de que, reitero, esta es la tercera vez que lo digo, sobre todo para los que aparentan no escuchar o son capaces incluso también de calumniar, que pudieran llegar aquí a comentar, reitero que yo no incorporaría ese elemento dentro de una opinión o dentro de un juicio público, pero él lo hizo. Y nadie puede o debe, con el pretexto de estas acusaciones que he señalado, querer conculcar sus visiones censoras o querer hacer víctima a una persona que en efecto éticamente ha sido y es muy cuestionable intelectualmente, también como a ojos vistas de cada uno de nosotros, en lo que a mí sí me parece que es la esencia, hemos podido constatar. De aquí entonces lo que quiero resaltar es esa extensión furibunda, cada vez mayor, no sólo en México, en el mundo, de todo aquello que implica lo políticamente correcto para pretender silenciar a los demás. Y no estoy de acuerdo con ello. Fernando Belausarán y cualquiera de nosotros tiene el derecho a expresar. Sus opiniones también estéticas. Y a equivocarse o acertar, ese es un asunto subjetivo, de incorporar o no ese elemento estético. Lo que sí hay que decir, me parece, es que el nudo central, centralísimo, de los políticamente correctos es que están enojados en todo, son incapaces de tener una discusión sobre cualquier tema. Y, pues sí, el comentario de Fernando les dio mangancha para el sábado y el domingo convertir las redes sociales, en particular Twitter, en una hoguera en contra del propio Fernando, que estoy completamente seguro, él mismo tiene y entiende, tiene presente su propio alcance de lo que él dice, en lo que no coincidiría también con él, es en que evada o se sienta acosado y en ese sentido falto de arrestos para sostener lo que él mismo ha dicho. El peor error que se puede cometer es frente a la turba de opinadores enojados permanentemente, muchos de ellos también programados e inexistentes, es arredrarse, es desdecirse, es con ello conculcar la propia libertad que cada uno de nosotros tenemos para decir que Noronha es feo, que alguien es o puede ser atractivo o no, independientemente desde luego de la frivolidad de un comentario como ese, del que yo me he deslinado. Lo cierto es que en efecto, pues en el mundo de las apariencias, todos tenemos una opinión, todos tenemos un juicio y nada, absolutamente nada, tiene por qué evitar una opinión, salvo nosotros mismos, al momento de creer que es oportuno o no expresar esa opinión en relación con la estética de cada quien.